Yucatán Yucatán no tiene reunidos en un sitio especial a sus difuntos ilustres, a esos hombres y mujeres que en su paso por este mundo impulsaron el desarrollo social, político, religioso, científico y cultural del Estado Y que por eso mismo permanecen en nuestra memoria Lo más parecido, la rotonda de los hombres ilustres, en el cementerio general, tuvo que conformarse con albergar las sepulturas marcadas todas con símbolos mazónicos De políticos del gobierno socialista de principios del siglo XX, con la de Felipe Carrillo Puerto en el centro del conjunto También está, a unos cuantos metros, el monumento a los creadores de la canción, aunque el recinto, como señala su nombre, custodia solamente los restos mortales de los principales exponentes de la música yucateca Trovadores inolvidables como Guti Cárdenas, Pepe Domínguez, Ricardo Palmerín, y poetas y escritores como Peón Contreras, Abreu Gómez, Mediz Bolio y Elbate López Méndez En el cementerio de Zoclán, inaugurado en 1982, se edificó el monumento a personas ilustres Un espacio amplio, ajardinado, limpio, pero prácticamente vacío, con más de 300 criptas y 10 tumbas Solo tiene tres ocupantes, el GM Carlos Torre Repeto, el escultor Enrique Gotí en el Soto y el actor Francisco Sovero Tanicho Sin un espacio que lo reúna, visitar en su última morada a nuestros difuntos ilustres en busca de las raíces de nuestra historia seguirá exigiendo un peregrinaje por los cuatro puntos cardinales de la ciudad Te puede interesar, personajes ilustres que descansan en los cementerios de Mérida Educadora de gran relevancia, fue también activa promotora de los derechos de las mujeres Y de su participación en la vida cultural, económica y social de la entidad Organizó en 1916 el primer congreso feminista, y creó en 1922 la Liga Feminista de Yucatán Desde joven fue maestra en el Instituto Literario, donde impartió gramática superior, retórica, etimologías, geografía e historia Fundadora de la primera escuela privada laica para mujeres de Yucatán, que hoy lleva su nombre, murió a los 82 años de edad Su cuerpo descansa en el mausoleo familiar del cementerio general, a unos cuantos pasos del sitio donde fue fusilado Felipe Carrillo Puerto Efraín Calderón Lara, 1949-1974 El secuestro, tortura y asesinato del Charras, en la madrugada del 14 de febrero de 1974 Sumió al gobierno de Carlos Loret de Mola en una de las mayores crisis políticas de las que se tenga memoria en Yucatán Y desató en Mérida una agitación estudiantil pocas veces vista El joven abogado, quien daba asesoría jurídica a trabajadores y promovía su organización sindical Fue levantado por órdenes del gobernador, quien años más tarde se exculpó diciendo que la consigna era solo retenerlo para apaciguarlo Pero se les pasó la mano a los policías En la piedra se lee, no lloren por mí, luchen conmigo Carlos Iturralde, 1926-2004 Los restos del primer futbolista profesional yucateco en brillar en el máximo circuito, en el que vistió, entre otros, los uniformes de Chivas, América, Necaxa, Atlante y de la selección nacional Reposan en el mayor mausoleo de la ciudad, el estadio de fútbol que lleva su nombre, donde un nicho alberga sus cenizas Otra sepultura quizá más imponente es el monumento a la patria, que acoge los restos de su autor El escultor colombiano Rómulo Rosso, quien murió en Mérida en 1964 Y un tercer sepulcro monumental es el obelisco del céntrico Parque de Santa Lucía Levantado en 1878 para depositar los restos del militar tisimilenio Sebastián Molas 1819-1853, héroe de la guerra de castas y de la lucha de Yucatán contra el centralismo Carlos Torre Repeto, 1999-1990, el más grande jugador de ajedrez que ha dado México Nació en Mérida el 23 de noviembre de 1995 Tuvo una carrera ajedrecística muy corta, con tan solo 21 años de edad se retiró de los torneos internacionales Por lo que es imposible saber a dónde pudo haber llegado en circunstancias normales Sin embargo, según expertos habría podido aspirar al cetro mundial Muerto en esta ciudad a los 72 años, descansa en el monumento a las personas ilustres del cementerio de Soclán A la sombra de un laurel, tiene como únicos vecinos al escultor Enrique Gotí en el Soto y al actor Francisco Sovero Tanicho Son los tres únicos inquilinos del mausoleo Cholo, 1934-2010, integrante de una brillante dinastía familiar de cómicos, dramaturgos e histriones y dueño de un enorme carisma Héctor Herrera Álvarez no solo fue uno de nuestros actores más queridos, sino un promotor incansable del teatro regional y yucateco Escribió más de 100 obras satíricas, como Cuna de perros, Mirando a tu mujer, Nada Quincenal Caracterizó a personajes políticos, artistas, empresarios y gente común de la sociedad yucateca Muerto el 4 de agosto de 2010, a los 75 años, pidió que sus cenizas fueran divididas en tres partes Dos fueron arrojadas al mar desde el muelle de pescadores de progreso y frente a su casa de Chelem Y la otra depositada en una cripta del Templo de San Martín Caballero En el fraccionamiento Yucalpetén, Chancil, 1849-1910 Considerado el padre de la trova yucateca, Cirilo Vaqueiro Preve fue un personaje legendario del Yucatán de la segunda mitad del siglo XIX Autor de innumerables obras musicales de las que no se conservan todas, compuso en 1880, con versos de José Pión Contreras, la canción Despedida, la primera, según expertos, de la trova yucateca Hermano menor del abogado, historiador y periodista Serapio Vaqueiro Preve, Chancil, Cirilito, duerme el sueño eterno en una cripta del monumento a los creadores de la canción yucateca Hermoso recinto funerario ubicado en el cementerio general en el que yacen las figuras cumbre de la música y la literatura yucatecas ¡Suscríbete al canal!